Conaprole te acompaña todo el año. Y en esta época, estamos en los preparativos, en la mesa, mmm, en el postre, y en el brindis. Conaprole presenta Tragos de Fiesta, un recetario de deliciosos tragos para que brindemos todos juntos. Ingresá a conaprole.uy y mirá los videos de las preparaciones. Conaprole siempre junto a vos. ¡Feliz 2019!